A Pedro Sánchez los españoles no le quieren ni en pintura. Y por eso, su famosa campaña El gobierno de la gente, donde iba a reunirse con ciudadanos aquí y allá, ha acabado siendo un fracaso descumunal, siendo dicha campaña convertida en reuniones a puerta cerrada con militantes del PSOE, porque si no se le sigue abucheando brutalmente. No en vano, y especialmente siendo él con el ego que tiene, les cuece y mucho, le hace rabiar y mucho. Por este motivo, y ante el cierre a cal y canto de sus eventos, el presidente del desgobierno y su equipo de Moncloa han querido dejar fuera, para evitar momentos incómodos que dañen su imagen, hasta a los periodistas. Y cuando decimos periodistas decimos hasta los progres, como TVE. Esto, obviamente, es una auténtica vergüenza en democracia. No obstante, es lo que pasó en un acto reciente de Pinocho Sánchez, y por esto preguntaba el valiente diputado Pablo Cambronero. La respuesta que ha recibido de Moncloa es para ver y no creer. Lo cuenta el diputado. Miente el gobierno, para variar. Dicen que el acto del 8 de julio España Digital 2026 estaba abierto a todos los medios gráficos y redactores. Pues no, estaba cerrado a redactores y así se publicó. No le dicen la verdad ni al médico. La mentirocracia sanchista. Pero la cosa no se quedaba ahí ni de lejos, porque llegaban dos fotos demoledoras que dejaban mudo a Pedro Sánchez y su tropa, que llegaba a escribir ese documento plagado de mentiras. Así, un usuario disvelaba en Twitter, el gobierno de Sánchez dice en respuesta a Pablo Cambronero que esta foto es mentira, y es fruto de tu imaginación. No tienen vergüenza ni la conocen. Y qué razón tenía, porque observen la primera de las imágenes. Como ven, los periodistas se encontraban prácticamente secuestrados, demostrando que es todo mentira lo que decía Moncloa. La imagen es demoledora, parecen encarcelados, lo que es una gran metáfora del estado del periodismo español actual. Y para colmo, pronto llegaba otra imagen desde otra perspectiva del momento, de ese día, que evidencia incontestablemente esa censura. No en vano los abucheos que recibe son demoledores. Encima, ahora querían engañarnos, pero por suerte tenemos estas demoledoras instantáneas que desmienten lo que Moncloa afirmaba, pues es cierto que Sánchez dejó fuera a todo el mundo ante el temor a que se repitieran esos abucheos por los que todavía seguía rabiando. Y seguramente seguirá ahora mismo. Recordemos que ha cancelado todos sus actos donde haya interacción con la gente. Gracias. Gracias.